El primer GTA que yo probé fue el GTA San Andreas para la PS2, un juegazo a decir verdad, y cuando finalmente probé el GTA Vice City, lo primero que me sorprendió fue que no se podía nadar. Pero todo tiene una explicación, y es exactamente eso lo que veremos en el día de hoy, ya que seré el encargado de mostrarles las distintas razones que Rockstar ha puesto para que algunos de sus protagonistas no puedan nadar en sus juegos, ya que esto ocurre en varias entregas de la saga GTA, y a pesar de ser en su mayoría por limitaciones de la época, en la historia del juego todo esto tiene una explicación, y son las que veremos en el video del día de hoy. Curiosamente busqué por todo Youtube y no encontré ningún video del que se hablase de todos los GTA en un mismo video, al menos ninguno que tenga calidad, pura mierda, pero bueno, antes de comenzar, tenemos un mensaje del patrocinador de este video. Ya les he hablado acerca de Grand Roleplay, el mejor servidor que existe actualmente para PC, contando con 10 servidores distintos para 7 idiomas diferentes. Pues ahora el servidor ha añadido una nueva actualización hace muy poquitos días muy interesante, en donde tenemos cosas como el nuevo agregado de mascota, la cual puedes conseguir mediante una subasta todos los fines de semana, y que te acompañará para los próximos 2 meses, para luego ser enterrado en el cementerio de los santos, pudiendo tener entre varios tipos de animales, y cambiarle el nombre que quieras en Paleto Bay. También ahora el servidor cuenta con un nuevo interior de un centro comercial, añadiendo nuevos negocios dentro, y que no encontrarás en otros servidores. Además ahora se añadió un nuevo evento para las familias, el cual se desarrolla en el centro comercial, en donde un bando tiene que plantar explosivos dentro del centro, y el otro bando pues tiene que intentar desactivarlos, habiendo muchísimos millones en premios para las familias. Todo esto y mucho más, sin contar lo que había antes como los más de 250 coches, trabajos entretenidos, y todo lo que hemos visto sobre este servidor. Así que están todos invitados a unirse a grande a través del link de la descripción, se los recomiendo encarecidamente, y sin nada más que agregar, comencemos con el video del día de hoy. Como ya es tradición, empecemos por el GTA 3, en donde es bien sabido que si nos metemos al agua moriremos al instante. La respuesta que Rockstar dio a esta interrogante, la podremos encontrar en un sitio web oficial del periódico Liberty Tree, el cual es una parodia al periódico de la vida real New York Times, y que hace aparición en algunas misiones del juego. La página recopila un montón de noticias que acontecieron en el año 2001, algunas que pasaron antes de la historia, otras que suceden mientras la estamos desarrollando, y también noticias luego de terminar el juego. La página es muy interesante, la dejaré en la descripción por si alguno quiere leerla completa, pero lo que nos acontece el día de hoy lo podemos leer en una noticia del mes de abril, llamada La contaminación no es mala para la salud, en donde nos cuentan que hubo un derrame de petróleo en el puerto de la ciudad, el cual no es peligroso para la ciudadanía, siempre y cuando nunca beban ni naden en las aguas de la ciudad. Así es, la razón que Rockstar dio para la historia del juego se trata de un derrame de petróleo en las frías aguas de la ciudad de la libertad, el cual provoca que nuestro personaje no tenga oportunidad de sobrevivir una vez haya entrado en el mar, muriendo prácticamente al instante. Está claro que la razón principal fueron las limitaciones de la época, pero agradezco que al menos se le haya dado una razón canónica del por qué esto sucede. Pasando al GTA Vice City, juego que es más que conocido que no se puede tocar una pizca de agua sin morir, al igual que GTA 3, tiene una explicación dentro de la historia del juego del por qué esto ocurre. La respuesta la encontraremos en la guía de turista del juego, en donde podremos encontrar distintas curiosidades en torno a este, ya sea en relación a los controles, curiosidades del clima, personajes conocidos de la ciudad, lugares de entretenimiento, las radios, y un largo etc. Pero lo que nos interesa para efectos de este video lo podremos encontrar en la página 10, más específicamente en el apartado de la playa, donde podremos leer que la ciudad de Besen cuando sufre ataques de tiburones, y recomiendan a la ciudadanía no meterse al agua mientras esto sucede por un posible ataque de ellos. Así que en teoría, Tommy Bersetti podría perfectamente saber nadar, ya que realmente la causa de muerte al momento de ingresar al agua es el ataque de tiburones, aunque claro, al momento de hacerlo no vemos una animación como tal, pero tenemos que usar nuestra imaginación y ver a Tommy morir por tiburones. GTA Avance es de esos GTA de los que no se habla absolutamente nada, pero que en esta ocasión nos vamos a dar una pequeña vuelta, juego el cual se desarrolla en la misma ciudad que GTA 3, por lo cual sería lógico que al protagonista, llamado Mike, le suceda exactamente lo mismo que a Cloud. Lamentablemente el juego no tiene la opción de nadar, ya que si intentamos aventarnos al mar simplemente hay una barrera invisible que nos impedirá saltar hacia él, dejándonos con la duda sobre si Mike puede nadar. Pero si vamos con un coche y nos aventamos, nuestro personaje no podrá salir del coche y morirá ahogado, lo cual puede ser un indicio de que Mike no sabe nadar, o que simplemente muere por el petróleo derramado que vimos anteriormente. No hay mucho que decir del GTA San Andreas, por todos es sabido que en este juego se puede nadar perfectamente, incluso hasta podremos sumergirnos sin problema alguno, razón por la cual pasamos directamente al GTA Liberty City Stories, juego que se desarrolla en la misma ciudad que GTA 3, pero en este caso hablando de 3 años antes. En este juego al igual que GTA 3 tampoco se puede nadar, cosa que todos se extrañaron en su momento debido a que este juego salió un año después de San Andreas, juego que ya vimos que se implementó esta mecánica, y que por alguna razón no fue incluida en este juego. Muchos creen que la razón fue por las limitaciones de la consola principal donde salió este juego, la PlayStation Portátil, pero esto no tiene sentido y lo veremos un poco más adelante, pero tampoco tiene sentido el pensar que fue por lo visto en GTA 3, ya que si bien sabemos que ocurre en la misma ciudad que dicho juego, la noticia del derrame de petróleo fue publicada en el año 2001, y este juego se desarrolla en el 1998, razón por la cual no tiene lógica que sea por la contaminación marítima. Simplemente dejémoslo como que en Rockstar fueron unos pajeros, o que simplemente querían seguir con la historia del petróleo, pero que no se dieron cuenta de las fechas. Un año después salió al mercado el GTA Vice City Stories, el cual se desarrolla en la misma ciudad que GTA Vice City, pero dos años antes de dicho juego, lanzado principalmente al igual que Liberty City Stories para la PSP, y al contrario como la mayoría está pensando, en este juego si se puede nadar con tranquilidad por el mar de la ciudad, a pesar de desarrollarse dos años antes de GTA Vice City, ciudad que como vimos anteriormente se supone sufre de ataques de tiburones constantemente, pero que por alguna razón para el año 1984, que es cuando se desarrolla el Stories, no sufre de ningún ataque, permitiéndonos nadar, aunque claro, en este juego estamos limitados por una barra de oxígeno, la cual si se acaba moriremos al instante, pero al menos nos dan la posibilidad de nadar aunque sea por un tiempo. Este juego es el claro ejemplo de que no fue ninguna limitante la consola para Liberty City Stories, ya que con tan solo un año de diferencia de salida, GTA Vice City Stories incorporó muchas mejores mecánicas que en Liberty City, entre ellas el poder nadar, y aunque se salten un poco el lore y la explicación de Vice City, me parece una buena decisión por parte de Rockstar. Dos años después de Vice City Stories, salió al mercado el grandioso GTA IV, un juegazo a decir verdad, que se desarrolla en la ciudad de la libertad, pero siendo completamente distinta a la vista en GTA III y Liberty City Stories, principalmente debido a que GTA IV marcó el inicio de un nuevo universo completamente aparte de lo visto anteriormente, razón por la cual lo del petróleo no cuenta para esta ciudad, ya que literalmente esto nunca pasó en este universo, o al menos no lo sabemos de forma oficial. Por esto mismo el agua de Liberty City en teoría no está contaminada, y podremos nadar en ella perfectamente sin sufrir ningún daño, eso sí, si permanecemos mucho tiempo en el agua, Nico empezará a perder vida poco a poco, hasta llegar el punto de morir, y aunque no haya ninguna razón oficial de por qué pasa esto, lo más probable es que se trate de una muerte por hipotermia, ya que recordemos que la ciudad de la libertad se trata de un lugar muy frío y oscuro, en donde prácticamente no hay ningún día soleado, y esto podría ser la razón de por qué morimos en el agua luego de un tiempo, ya que Nico no aguanta las bajas temperaturas del agua. Curiosamente para el GTA de las guerras chinas, sacado al mercado y lanzado un año después del GTA IV, y desarrollado en exactamente en la misma Liberty City que dicho juego, pero un año después, y a pesar de estar en exactamente en el mismo lugar, aquí da lo mismo el tiempo en el que estemos nadando, yo estuve un buen rato y no pasó absolutamente nada, desconozco el por qué, pero en este caso pareciera que el agua helada no le afecta a Juan, no como a Nico en el GTA IV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!